Poco, poco el de la gasolina, pero bueno, pues esperemos que ojalá y de veras, pues siga bajando más. No, pues que es muy poco y la verdad no, 40 centavos no es suficiente para que se establezca el país, necesita bajar más, el gobierno tiene que hacer algo más, porque 40 centavos no es nada. Se me hace muy cara y ajusta uno cada vez menos, pues es con lo único que se puede mover uno, con la gasolina, ya no hay opciones de otra cosa. Es poco, debería de ser cada mes, es a lo que yo diría. De hecho ni siquiera me había fijado que había reducido la gasolina, pero yo creo que es demasiado importante que reduzca la gasolina, porque beneficia a todo el pueblo, mexicano en sí, pues, hay mayor producción, la gente se puede mover y toda la gente crece. No, pues debería de ser más, más todavía. No, pues muy bien. ¿Sí, por qué? Pues porque nos va a eliminar un costo que tenemos, es muy grande. Lo razonable, pues que llegara siquiera a 10 pesos. No fue nada, fueron 40 centavos, y el tipo ese del presidente espurió, está diciendo que, está cacareando, que no, no es cierto, no hubo ningún descuento o un beneficio, no, ninguno, ninguno. ¿No siente reflejado? No, claro que no, claro que no. Justo, justo, siendo un país petrolero que dicen a 3 pesos el litro. 5 pesos ya, pero, más no, más no. Ok. No, la verdad no. Pues yo creo que fue muy poco, ¿no? Pues el precio que tenía antes de que empezara a incrementar así seguido, como en 6 y feria, ¿no? 6.50 aproximadamente. Pues lo mismo que lo subieron, no, la verdad no sé.